Hola a todos es bueno yo voy a enseñarles a hacer una lágrima a impact.net es bueno esta imagen no es mía es de una amiga pero solo voy a usarla solo para enseñarles a hacer la lágrima tu haces con el círculo tres puntos tres hitos le da color blanca y una nueva camada uno dos tres usa el vibrador y apagas un poquito pero no todo poquito use la areta la color blanca para la transparencia 58 y resta un trozo curvando tamaño 2 en este caso porque es un una imagen que grande pero un trozo lo pequeño hace así después hace otra aloque con la opacidad máxima tamaño 1 si si un trazo un espacio un trazo y un curvado si la misma cosa con la otra un trazo un espacio un trazo un espacio un trazo curvado yo aprendí a hacer estas lágrimas mirando una amiga haciendo en pipe.net pero yo no sabia que ella tenga un tutorial bueno tu usas la areta con la color de sombra de la imagen y en la transparencia no muy alta tipo 136 y así solo para destacar la lágrima solo así entiendes? estoy haciendo este tutorial para quien no sabe hacer la lágrima en pipe.net entonces yo uso pipe.net hacer una de color blanca tamaño 2 solo para poner color así así que hago con mi lágrima en pipe.net este tutorial para quien no sabe usar el pad tosai como yo yo no sé usar mucho yo uso el pad tosai solo para abrir y para hacer recolabes muchas gracias por ter asistido perdóname por mi malo español y gracias ya ya no 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 no